Asesinato o homicidio voluntario. Muy, muy insatisfechos, muy insatisfechos. Dice estar la familia de Leslie Rosado por condena de 20 y 10 años. La ginecóloga Minerva Marte, madre de Leslie Rosado, dijo que están muy, muy insatisfechos con la condena de 20 y 10 años de prisión que se le dictó a los dos culpables de la muerte de su hija, entre ellos un cabo de la policía y quien le hizo el disparo en la cabeza luego de perseguirla allá en Boca Chica, provincia Santo Domingo. El crimen ocurrió el 2 de octubre del pasado año 2021 y la sentencia la emitió, señores, una sentencia emitida el lunes de esta semana en el primer tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo. Los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez, presidenta del tribunal, Julio Aibar Ortiz y Flor Elizabeth Batista condenaron a 20 años al cabo Disla Batista y a 10 años al motorista Rafael Castillo Nova. Creo que está en otra foto ahí disponible. Hallados culpables de homicidio voluntario, homicidio voluntario contra la víctima. Ambos hombres deberán cumplir la pena en el centro de corrección y rehabilitación de la provincia San Pedro de Macorís. Entonces, entonces la pregunta es la siguiente. Debieron ser sentenciados por asesinato, tipificación que conlleva una condena de 30 años si es asesinato de reclusión para quien ejecutó el crimen y 20 para el cómplice. Pero ¿qué sucede? Sucede, señores, que la tipificación no fue como asesinato, sino como homicidio voluntario. Hay una diferencia bien clara. Ustedes saben que este hombre la persiguió por un supuesto ahí roce simple del vehículo. Iba con su familia, el homicida, con sus dos niñas y su esposa. Entonces, Leslie rozó levemente la motocicleta. Él la persigue, la persigue. Si la persigue, significa entonces, señores, que estamos ante una intencionalidad. ¿Verdad? Él tiene ya la intención de darle muerte a la víctima. A sabiendas, ya él sabe, tiene la intención de que lo que quiere hacer es matarla. Esto es con conocimiento de lo que se hace y con ánimo de quitar la vida. Así se describe un homicidio voluntario. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué los jueces se inclinaron por ese homicidio voluntario que lleva una condena, justamente como se la aplicaron de 20 y 10 años? Porque el asesinato tiene ciertas circunstancias específicas que al parecer no se cumplieron en el caso de Leslie. Primero, alevosía, es decir, que hay una indefensión de la víctima, no se puede defender. Y por supuesto que aquí podríamos decir que no hubo alevosía porque Leslie iba en su vehículo, ¿verdad? Y se iba trasladando y bien podía ella también de alguna u otra manera hipotéticamente defenderse. Entonces el juez dice, no, no hay alevosía, pero tampoco hay ensañamiento. El ensañamiento es cuando el autor aumenta deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima. Hubo un disparo, varios disparos y ya, pero no hay ensañamiento. Entonces hay otro elemento que el juez puede considerar para no tipificarlo como asesinato. Tampoco hubo precio, recompensa o promesa cuando el autor mata movido por una intencionalidad de carácter económica. Aquí no se le pagó a él para que la matara. Eso puede que llevara al tribunal justamente todo esto que he dicho a tipificarlo como un homicidio voluntario. Sí hubo la intención porque la persiguió, sí hubo, pero no hubo alevosía, no hubo ensañamiento y no hubo precio, recompensa o promesa.